Bueno, buena noche, quiero una pelea limpia, protéjase todo el tiempo, no quiero golpes de esta línea, vamos, suerte, que gane el mejor. 26 años, Juancito Sayas, 36, el mexicano Francisco Bonilla, peso, Sayas marcó 118, 117 Bonilla, la estatura, ventaja por 4 pulgadas, Sayas a Bonilla, alcance también ventaja para el puertorriqueño, récord de 5 victorias sin derrotas para el boricua, por su parte el mexicano, 6 triunfos, 15 derrotas, Sayas las 5 victorias que ha tenido, la 5 ha sido por la vía del knockout. Y esta peleita en las 118 libras donde Manny, el sensacional Rodríguez, fue campeón del mundo, así que es un peso conocido para los puertorriqueños. Y esto es una guerra, Iván, siempre que es México contra Puerto Rico, independientemente de quienes sean los que estén en el ring, es guerra. Siempre es un guerra México y Puerto Rico, y ahí lo estamos viendo, y este es un veterano que ya ha venido a Puerto Rico, ya se ha probado aquí, y yo creo que estos son los boxeados que siempre vienen a dar detalles aquí a nuestros boxeadores. Y Juancito al momento, bien compacto en su ataque, tratando de puntuar con el jab, ahí tira el gancho, apuso a recibir el mexicano. Lo reconoce Juan Iván Buscada, el mexicano en asalto-apertura, trabajando al cuerpo, con poder ese gancho. Tremendo a la cabeza. Esas son las cosas que le he dicho a los boxeadores, engaña, cuánto el tiempo viene con la misma combinación, lo engañó con el jab y en un momento, pues, se prende con el gancho. Y está asentido el mexicano, el golpe al cuerpo, y yo creo que ese no se para, ese no se para, le van a contar, súper complicado, se pondrá de pie, yo creo que no. ¿Se puso? ¿Sí o no? Se puso de pie el mexicano, lo recibió con poder, Zayas. Inteligentemente bota la boquilla para que le dé más tiempo a recuperar. Y ese golpe y lo sabe Iván, para lancerle ahí, no se para todo el mundo. Todavía está asentido, todavía está recuperando. Pero lo que es la experiencia. Bota la boquilla para tener un par de segundos. A lo digo, corre. Así que va en busca a Zayas, el mexicano tratando de mantener la raya, el puertorriqueño lanzando el jab. Responde muy bien el boricua. Mira cómo se está bloqueando ese lado, sabe que lo castigó con ese daño, ese lanche izquierdo. Buscando a la cabeza nuevamente, ahora la recta de derecha con poder de parte de Zayas. Muy sólido, muy profesional Zayas, buscando, no se está volviendo loco. Sabe que tiene a su rival en su mano, está esperando el momento de cómo acabarlo. Y bien compacto, lanzando los golpes muy bien, no se abre. No gasta golpes, no tira golpes innecesarios. Ahí tiene una puntería excelente. Trabajando nuevamente el cuerpo, está contra la cuerda el mexicano, trata de respostar. Y así mismo fue que acabó su última pelea también, el cuerpo. Y el charcherito lo notó aquí en Guaidó. Y eso cuando lo dispiste, fue un peli. Sigue trabajando Zayas, trabajando el cuerpo nuevamente, por poco lo salvó. La cuerda, Zayas va en busca del knockout. Está en complicaciones el Azteca, trabajando con la recta nuevamente el cuerpo. Combinando el cuerpo. Está buscando un golpe de poder para poner a dormir al mexicano. La diferencia de altura, grandeza. Oye, ahora mismo Zayas tiene que estar en 139, 30. Y el mexicano bien pequeño, siente esa fuerza. Él está en la vida. La recta de derecha va al suelo el mexicano. Le van a contar que en problemas el Azteca se pondrá de pie. Dice no más, dice no más. No más. Juancito Zayas se apunta a victoria por knockout en el asalto de apertura. Magistral la labor de Juan Zayas. No, 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 parece un veterano. Ese muchacho parece que mañana va a pelear por un título mundial. De la manera que tira los golpes, de la manera que se mueve, de la manera que mida la distancia. Fíjate, él iba a tirar una derecha. Y cuando vio que no la tiró, él hizo a la mague y la guasa. O sea, eso es una inteligencia de verdad que para la carrera que tiene es impresionante. Buenas tardes, dama, ¿cómo estás? Mira, dame un sándwichito de queso blanco y otro cheddar. Sería tostada, ¿no? Sí. Oye, gallo, ¿cuándo la pelea con Charlie? Buenas, chale ahí 40 a las 5. Bueno, Charlie, ¿cuándo la pelea con gallo? ¿Qué pasa? Yo quiero saber dónde están las guerras. Sácate acá. Ay, papi, ya tú sabes, lo mismo me sorprende. Vamos a darle los peyes pegaditos para verme bonito. Vamos a darle. Tú sabes. Ven acá, gallo. ¿Cuándo es la pelea tuya con Charlie? Tú sabes que a ellos me gusta hacer compras. Esto yo lo odio. Tienes que venir tú. No, 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 yo para esto no funciono. Tú sabes que yo para esto no lo tengo. No, tienes que venir tú. La cosa se llama bien, dale. Adiós. No, pa' encima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es? Tiene 54,72. Ok. Oye, Charlie, ¿cuándo es la pelea con el gallo? ¡Cuándo es rico! Uno viene de vacaciones a pagar gomas a lo que uno viene aquí. Aquí uno no viene a más nada, papi. No, hermanita, ¿cómo te ayudo? Papi, a cambiar esa goma. Las dos están explotadas, esta y aquella, porque el boquete era grande. Con esos reyes de ahí. Uno gasta más en goma que trabajando. La gallo y la pelea esa con Charlie. ¿Cuándo es la pelea con el gallo? 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 ¿Cuándo es la pelea con el rey Charlie? Ya, hermano, todo el mundo me pregunta la misma mierda. Sábado 11 de febrero en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Para que nadie falte en la misma estación del tren. Porque puede venir de Cupay, de Río Piedra, de San Juan. Tenemos estación para que todo el mundo llegue hasta pie. Así que ya los boletos salieron a la venta por gallimbo.com.